El profesor Oscar Sierra completó 12 días desaparecido junto a dos caninos que lo acompañaban en el sector de Pance. El grupo Gaula de la Policía realiza una búsqueda. Sobre el día 7 de septiembre, en horas de la tarde, el señor docente había salido a visitar un predio sobre el sector de Pance en compañía de sus dos perros, dos labradores, uno de color dorado, otro color chocolate. Es allí donde fue observado por última vez. En análisis y verificación de la información que no fue suministrada en el momento de la desaparición se logró establecer la pérdida de unas tarjetas débito, dando esto pues algunos indicios para esclarecer el hecho. La investigación aún no ha arrojado ningún resultado. Todas las hipótesis que manejan las autoridades se basan en los movimientos de dineros que se realizaron con sus tarjetas de crédito. Estamos, como le manifesté, realizando la verificación de unos movimientos que se tuvo en una cuenta bancaria. Estamos realizando la verificación de la información para lograr un esclarecimiento del hecho. Existe un posible móvil económico en su desaparición. Es muy importante, yo quiero decir a la persona o al grupo de personas, si es que lo tienen retenido, que por favor lo devuelvan al seno de su familia, de la comunidad y de la universidad, porque él es un hombre de bien, es un hombre bueno. Según las autoridades y su familia, el profesor no presentaba amenazas en contra de su vida y estudian la posibilidad de ofrecer una cantidad pequeña de recompensa a quien brinde información. El maestro Oscar Sierra es investigador de la Universidad del Valle hace más de 10 años.